Los representantes de juntas educativas de las regionales de educación del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón, Coto y Térraba se reunieron en torno a la primera infancia, un encuentro regional que reunió a unas 300 personas y que se realizan desde hace tres años. Encuentros de juntas nacen en el 2016 como un espacio para celebrar y conmemorar lo que es el Día Nacional de Juntas. El Día Nacional de Juntas evoluciona un poco en un espacio que también buscamos generar un encuentro entre los mismos miembros de junta para que ellos puedan compartir experiencias, puedan aprender entre ellos mismos y también de parte del Ministerio de Educación Pública, de parte de la Fundación Gente, aprovechar un espacio también para generar capacidades. Al estar enfocado en la primera infancia, los temas que se tocaron fueron de suma importancia. Entre los presentes compartieron experiencias y lineamientos sobre este eje tan importante en la educación. Entonces, para lo que es este año, bueno, en el 2016 y 2017 trabajamos temas generales, de temas de trabajo en equipo, temas de gestión de proyectos y demás, y para lo que es el 2018 enfocamos los encuentros de junta por la primera infancia, enfocado en juntas de educación que brindan los servicios de preescolar y de kinder. Y es que las juntas de educación juegan un papel fundamental dentro de las instituciones. Totalmente, ellos son los encargados de brindar las condiciones que requieren los centros educativos para poder brindar los mejores espacios, los materiales, realmente todo lo que requieren, en este caso la niñez, enfocados en primera infancia, para poder generar sus capacidades y para que también los docentes tengan lo que requieren para poder explotar lo que es el trabajo que realizan con los chicos y con las chicas. Arguedas destacó el trabajo que está realizando el Ministerio de Educación Pública. Realmente el Ministerio de Educación viene haciendo un esfuerzo bastante grande, en fortalecer las juntas, parte de ello es el convenio que tienen con la fundación, y hay planes, hay proyectos ya que vienen enfocados justamente en fortalecer esas capacidades, que como le digo, para el ministerio sabemos que el tema de primera infancia es una prioridad y justamente por eso es que también la fundación se compromete a apoyar al ministerio en este tipo de labores. Uno de los grandes objetivos es beneficiar a la educación preescolar. Sincronización Pública